La primera comparsa en actuar llegó desde San Juan del Puerto, bajo el título Todo puede cambiar, una comparsa mixta que el pasado año, en su debut de la comparsa con la lucha, se quedó próxima cerca de semifinales. Las letras de Gemma Martín y Rosa Laura Molina lograron poner en pie a todo el gran teatro, entre ellos el alcalde de la localidad, Juan Carlos Duarte, que vino para arropar a esta agrupación. El año pasado es verdad que hicieron muy buen papel en este carnaval colombino y la verdad es que hay que venir a apoyarlos porque evidentemente estamos encantados de que San Juan del Puerto tenga a estos embajadores en un carnaval tan importante como este. Otro grupo que debutó el pasado carnaval 2013 con Los Aparentadores llegó en segundo lugar bajo el nombre Quien Dijo Miedo. La comparsa del pregonero hizo su aparición tras el descanso, qué barbaridad, llegó con la dirección de su hijo Iván Giraldo Bueno. Estos de la Peña Independiente de Huelva participan desde el año 1987. La cuarta agrupación en subirse las tablas llegó desde la Peña a la Tarantela bajo la dirección de Francis Tinoco. Pusieron fin a esta función la murga de Sevilla, los que no pierden el juicio. Su única participación en el concurso fue en el año 2012. Todo el mundo inocente hasta que presuntamente se demuestre, se demuestre, se demuestre lo contrario. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!